de la segunda emisión de 10 noticias con mi compañera Eliana Montelongo al frente de todo el equipo que trabaja día a día para usted en Dieste Berrío. Vamos a pasar rápidamente a la información de deportes. Ayer fue la final de ida, un partido bastante bueno, muy buenos goles, muy buen ambiente, bueno, a pesar de que solo fueron 500 aficionados del Monterrey a los que se les permitió el acceso, este fue el marcador para el próximo domingo, tres a dos fueron cinco muy buenos goles, como les mencionaba, en un momento también veremos estas anotaciones, pero fue un partido que vino de menos a más, fue un partido que fue de final como como muchos lo esperaban y bueno, a lo mejor el granito en el arroz fue ese, que solo se le permitió 500 aficionados de Monterrey entrar al estadio nuevo modelo por cuestión de seguridad, lo pícaro de todo esto, en un momento más lo vamos a ver, vamos a ver primero los goles de este partido, como les mencionaba, era minuto, no alcanzo aquí a verlo muy bien, era como el minuto 15 y se descolgaba el equipo de Santos con un pase filtrado al Guti Estrada, aquel que debutara con la selección mexicana y vean el pedazo de gol donde dominó a Jonathan Orozco, este era el marcador uno por cero, este era el gol de local festejando ahí con la gente de Santos Laguna y así se descolgaría después el empate de Suazo para darle al Monterrey el uno por uno, después vendría Cristian Benítez, el que quedara como líder de goleo en el fútbol mexicano, después vendría el empate de Monterrey y lamentablemente el autogol del defensa central Duilio Davino que le daba el marcador final a este encuentro, tres para Santos, dos para Rayados, el partido de vuelta es el próximo domingo, pasado mañana en punto de las siete de la tarde en el estadio tecnológico, cuál era lo chusco, cuál era el dato curioso, bueno que en el último gol, en el autogol del Monterrey tuvieron que sacar a una aficionada de Santos, ya que fue tanto el fervor y las ganas de festejar que su equipo en ese momento tenía la ventaja y era campeón, que bueno, enseñó sus atributos a la gente y a las cámaras y vera que buenos atributos, sin afán de ofender y faltar el respeto a esta señorita, la tuvieron que sacar por indecente, eso no fue todo, no le bastó con festejar el gol, sino en lo que la llevaban los policías, este acompañándola hacia la salida, a su persona le pedía, ella volvía a enseñarles la forma en la que había festejado, lo padre fue que como era una transmisión en vivo, pues no pudieron ni cuadricular, ni censurar la escena, así que para todos los que siguieron esta transmisión, créanme que fue lo lo padre o el plus de la transmisión que tuvo Televisión Azteca ayer del juego de la final de ida del fútbol mexicano, ahí veamos la repetición del gol con el que el chileno Suazo le daba el empate a uno al equipo de Rayados, bueno el próximo domingo le menciono, es la final de vuelta, esperemos que gane el mejor, lo hemos comentado infinidad de veces, el fútbol no es de merecimientos, pero si alguien, si alguien realmente se mereciera esa final, era Santos y era Monterrey y con estos cinco pedazos de goles, créanme que hacen eso, dar espectáculo a la gente y ahora vendrá la vuelta en el estadio de Rayados, alguien que vive el fútbol como pocas aficiones, para un servidor la mejor afición del fútbol mexicano está en Monterrey, dividida en Tigres y en Rayados, vamos a pasar a información de boxeo internacional, este sábado pelea Saúl el Canelo Álvarez, mientras que su archirrival, según los medios de comunicación, Julio César Chávez Jr., cancelaba su presentación en California debido a una inoportuna gripe, Saúl Canelo Álvarez sigue haciendo ruido en su México natal, donde el sábado enfrentará al sudafricano Lóvermoor Du, según los reportes desde Veracruz, donde se llevará la pelea, cerca de dos mil personas presentaron el día martes un entrenamiento público de el Canelo Álvarez realizado en un centro de exposiciones, como les mencionábamos por el mal tiempo, tuvo que entrenar en el hotel donde concentraba, mientras sigue sumando experiencia, aunque ya bastante veterano, el peleador sudafricano ha sido siempre un buen probador de figuras, Álvarez ratifica día a día su enorme popularidad y planea regresar a Estados Unidos el próximo año para poder disputar, Dios lo que era bueno para Canelo y para todos un un ya un campeonato mundial de boxeo. ¿Qué fue lo que llamó la atención de esta nota? Que bueno, se mencionaba que Julio César Chávez Junior ya era la segunda vez que cancelaba su pelea con el peleador americano que le habían puesto después de la lesión del boxeador este que estaba para luchar primero de Alfonso Sánchez. Lo que pasa es que usted cree que Julio César Chávez Junior iba a renunciar a 800 mil dólares, ese iba a ser el pago por pelear, ganara o perdiera. Bueno, no los va a tener, fue una fiebre bastante fuerte la que le dio al boxeador mexicano, al junior del boxeo como se le conoce y perdió la oportunidad no sólo de poder romper con estos dimes y diretes sino también de llevarse a la bolsa 800 mil dólares. Hasta aquí la información deportiva, que tenga un excelente fin de semana, vamos a un corte, hay mucho más información.